Bien, señorías, en este último turno hay un par de cosas que me han quedado sin matizar en mi primera intervención, pero las voy a relacionar a raíz de lo que ha comentado aquí el portavoz del Grupo Socialista, que dice que, hablando del comportamiento general del Partido Popular y de las verdades, de las medias verdades o de las falsedades completas y que lo importante eran los hechos. Hablaban del aeropuerto. Yo creo que me he explicado con muchísima claridad en mi primera intervención, pero en todo caso vuelvo al aeropuerto. 9 de junio del 2010, comisario Almunia, del Partido Popular, no. Junio del 2010, donde bendecía el aeropuerto y todo lo que tiene que ver con el aeropuerto. Estamos hablando de hechos. Marzo del 2014, comisario Almunia, ante la pregunta –es que, claro, si no atiende, pues lógicamente luego– ante la pregunta de por qué no le dan el visto bueno al prestatomo participativo del aeropuerto para poder liberar el aval y que la concesionaria pueda funcionar y el aeropuerto empiece a ser una realidad. Respuesta. No hay ninguna decisión que anunciar, porque las reglas del Estado hay que mirarlas cuidadosamente y el dinero de los ciudadanos hay que utilizarlo bien, conforme a las reglas autonómicas, nacionales y europeas. ¿Hasta ahí? Correcto. Y señala que hay mucha competencia entre aeropuertos y líneas aéreas, y ese es uno de los problemas que el comisario Almunia, en Murcia, en el marzo del 2004, dice, es uno de los condicionantes para que el aeropuerto no tenga el visto bueno de Bruselas, en este caso de la comisión, para… Y yo me voy, claro, si es que estas cosas el papel lo soporta todo. Yo me voy a los condicionantes de 2010, cuatro años antes, donde habla la infraestructura innecesaria y proporcionada al objeto fijado. Dice, las cifras facilitadas por las autoridades españolas muestran claramente que el aeropuerto actual, el de San Javier, usado especialmente para fines militares, no puede responder al incremento previsto del tráfico de pasajeros en la región. Ya le he hablado yo antes del incremento de turistas, ¿no? Además, la pista no es adecuada para los vuelos de carga y aeropuertos de San Javier, solo puede ser utilizado en vuelos civiles entre una y una y otra. O sea, cuando aquí me dice que hay competencia entre aeropuertos, él me está diciendo que el de San Javier, el que tenemos, no es el adecuado para ser aeropuerto internacional. Dice que se espera que el proyecto tenga un impacto positivo en toda la región e influya significativamente en su desarrollo económico y social. Esto lo decía en el 2010. Ahora, en el 2014, nada de nada. Entre otras cosas, mejorará el acceso de la región de Murcia y potenciará su atractivo para nuevas inversiones y turismo. En el 2010, sí, y ahora nada de nada. ¿No le da el visto bueno, no? Incide también positivamente en términos de empleo. Dice también que las autoridades españolas han podido demostrar que todas las inversiones en infraestructuras que llevarán a cabo en el nuevo y que se financiarán son necesarias para alcanzar los objetivos que se han marcado y que el proyecto no es desproporcionadamente ambicioso o complicado. 2010. Ahora, en el 2014, sí. Quien tiene que dar el visto bueno dice que sí. La comisión, por tanto, puede concluir que la infraestructura es necesaria y proporcionada. Continúo. Continúo. Dice que el desarrollo del comercio no se va a ver afectado de manera contraria a los intereses de la región. Y esto es llamativo, porque uno de los problemas para no autorizar el préstamo participativo dice que es la competencia entre aeropuertos. Y dice, como se ha previsto, el Aeropuerto Internacional de Murcia será utilizado por unos 2,8 millones de pasajeros aproximadamente en el 2012. Eran las previsiones. La comisión alberga algunas dudas a ese respecto, por especialmente el contexto de crisis económica y financiera. Lo leo todo, no me quito nada. Lo leo todo hasta lo que está entrecomillado. La nueva –continúa, continúa– la nueva infraestructura debe servir para eliminar los estrangulamientos de capacidad en el transporte aéreo de la región. Así puede especialmente…, así sucede especialmente en el caso que nos ocupa. Pues el primer objetivo del Aeropuerto Internacional de Murcia es sustituir la escasa capacidad de uso civil de un aeropuerto militar ya existente. La competencia entre aeropuertos –apartado 66, que yo les voy a dejar una copia ahora–, en la competencia con otros aeropuertos. Se ha señalado que hay dos aeropuertos al de Alicante, a unos 71 kilómetros de distancia, Almería a 200 kilómetros, y están situados dentro de la zona de influencia de 200 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Corvera. Como el aeropuerto de Almería se encuentra a unos 200 kilómetros del futuro aeropuerto, Corvera, no ofrece realmente una posibilidad de sustitución. Luego, no es un problema para no dar ahora el visto bueno. Por lo que, respecto al aeropuerto de Alicante, a pesar de su relativa proximidad –que sí, que es cierto que estamos más cerca–, resulta poco probable que estos aeropuertos compitan entre sí, si ya ha sido concebido para prestar servicios a distintos mercados, aunque son complementarios. Por lo tanto, la comisión puede concluir que el desarrollo del comercio no se va a ver afectado de manera contraria al interés común. Ustedes me hablaban de hechos. ¿Esto qué es? ¿Una tomadura de pelo? Esto es una tomadura de pelo, señorías. Seriedad, señorías, seriedad. Con el aeropuerto, seriedad. No sé, creo que el día 1 de noviembre el comisario Almunia se despide del cargo. Desde aquí creo que lo vamos a hacer. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Señora González, el ruego cumplir. Término, señor presidente, termino. Me hablaban de hechos con el tema de la financiación autonómica. El sistema de financiación del 2001, totalmente consensuado por todas las comunidades autónomas, de todos los signos políticos, si se hubiera aplicado el tema de la población, haber desarrollado el tema, otra cosa hubiera ocurrido en la región de Murcia. Y hablaban del plan hidrológico nacional. Claro, si es que a mí es que se me vuelve otra vez a caer, se me caería la cara de vergüenza. Y esa es la expresión. Dicen que en dos años, tres, no hemos hecho nada. Catorce planes de cuencas estatales, en un récord de dos años. Catorce. ¿Ustedes? Ninguno. Catorce, señorías, catorce. Ha dicho el presidente Garre que el plan hidrológico nacional, al igual que el sistema de financiación autonómica, señorías, debe hacerse con un acuerdo político y territorial. Político y territorial, señorías, con rigor técnico y con planificación de todos los implicados, señorías. Y, señor Navarro, lamento que no esté presente, pero esto va para usted. Sigue creyendo en el plan hidrológico nacional del Borré. Es el artículo de prensa que yo tenía ahí. Y alabo el sentido común de uno de sus diputados. Yo, personalmente, alabo el sentido común de uno de sus diputados. Únicamente que ustedes no decidieron que fuera el candidato el que les representase en esta cámara. Y, señor presidente del Consejo de Gobierno, termino como mi primera intervención. Cuenta con el apoyo de treinta y dos diputados para todas las empresas que aquí esta mañana nos ha puesto encima de…, nos ha comentado, pero no solamente para lo que el tema…, la reunión suya con el presidente Rajoy en Moncloa, sino para el programa electoral del Partido Popular y para…, enseguida vamos a tratar aquí los presupuestos de la comunidad autónoma para el ejercicio 2005, pues para llevar a cabo esos presupuestos. Porque lo que aquí se hace repercute en todos los ciudadanos de la región de Murcia, no solamente los que le votan o los que votan al Partido Popular, sino que el Partido Popular gobierna para todos. Y sabe, sabe, señor presidente del Consejo de Gobierno, que usted y su equipo de Gobierno siempre, siempre nos van a tener a su lado el apoyo incondicional de su grupo parlamentario. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.